Atención, noticia de último momento. Señores, ¿qué es lo que está sucediendo con todos los detenidos en Texas y Arizona? Nos escriben a diario a través de nuestras redes sociales Dr. Pfister y nos preguntan Doctor, tengo un familiar que no se ha comunicado con nosotros. No sabemos nada. No sabemos si le van a dar el ingreso a Estados Unidos o lo van a deportar. Señores, normalmente cuando una persona, un migrante, está en un proceso de deportación, tiene una prohibición de comunicación. Es una mala señal cuando el migrante, su familiar, no se comunica. No espere más. Póngale un abogado, señores. Pero no un abogado de oficio de esos que le ofrecen allí en la prisión, sino un verdadero profesional, un abogado especializado en este tipo de casos para que pueda pelear el caso de su familiar. Y si no hay opciones con el asilo, si le han negado ya la primera entrevista y hasta la segunda entrevista del miedo creíble, es posible que se pueda sacar pidiendo una fianza. Si quizás su familiar ya ha sido puesto en una orden de deportación, se puede hacer algo. Por supuesto, se puede debatir, se puede apelar, se puede sugerir al juez encargado del caso del familiar detenido que revise el caso. Se puede hacer algo siempre y cuando usted pueda contactarse con el abogado a tiempo. Para mayor información, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita de todas las notificaciones y si usted desea ponerse en contacto con nuestra oficina, en nuestro perfil va a encontrar nuestro número de WhatsApp. Queremos y podemos ayudarle. Así que para mayor información, sígueme y comparte este video. ¡Gracias!